¿Qué onda? ¿Qué? Ya voy, ya voy Hoy se ve más claro el sol ¿Tú crees que soy perfecto, tu príncipe azul? ¿Quién podría imaginar Que yo andaría como un tonto por tu amor? Prendes mi vida y mi corazón Corra hacia donde estás tú Na, 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 na Na, 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 na Hoy por tu amor se pintó El cielo azul de esa historia Que habrán coloreado gris Hoy soy capaz de volar Mi destino se escribió Para que yo fuera feliz Junto a ti Gente que viene y que va Tantas historias de una vez y luego va Creo nuevamente Sé que existe el amor Sé que existe el amor Me devolviste la luz Na, 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 na Na, 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 na Hoy por tu amor se pintó El cielo azul de esa historia Que habrán coloreado gris Hoy soy capaz de volar Hoy soy capaz de volar Mi destino se escribió Se escribió para que yo fuera feliz Pero nuevamente que existe el amor Me devolviste la luz Na, 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 na Na, 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 na Hoy por tu amor se pintó El cielo azul de esa historia Que habrán coloreado gris Hoy soy capaz de volar Mi destino se escribió para que yo fuera feliz Junto a ti Junto a ti Junto a ti Hola ¿Qué onda? ¿Qué? Ya voy, ya voy